¿Con qué contamos aquí en esta gran tienda Suplementos KGM? Pues mira, aquí tenemos básicamente todo. Somos tu solución para tu vida fitness. Tenemos desde suplementación deportiva, asesoría nutricional y como no, también vendemos accesorios para el gimnasio y lo más importante y novedoso que tenemos aquí, ropa deportiva. Nuestra propia marca deportiva hecha en México con precios mexicanos y calidad de la más alta que te puedas imaginar. Todos los precios que aquí manejamos en cuanto a ropa son de fábrica, así que no piensen que están en unos precios muy elevados. La ropa es 100% mexicana y 100% calidad. Aparte de los suplementos, tenemos todo eso que ofrecen. Suplementos KGM, recuerda seguirlos en Facebook. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, mira, cualquiera les puede vender un suplemento solamente por la ganancia que este les puede implicar. Que no les vendan por vender. La verdad, busquen a alguien que los pueda asesorar. La meta de nosotros, no solamente venderles. Lo que yo quiero, lo que todos los que trabajamos aquí queremos, es que tú como cliente obtengas los resultados. Ya sea que quieras subir de peso, bajar de peso, más definición muscular, fuerza, volumen, todo eso. Ya sea que vayas a CrossFit, ya sea que vayas a Zumba, a Danza, lo que sea, yoga o si haces pesas en el gimnasio. Calistenia también. Nosotros podemos ser tu solución. Si necesitas proteínas, óxidos, aminoácidos, creatinas, lo que necesites. Recuerden, toda la gente que dice que tomar suplementos es malo, platícale, quítale la venda de los ojos a esa gente. Ah, sí, mira, pues aquí nosotros estamos atendiendo todo el día. Y no falta quien venga con dudas de que hoy este suplemento no me va a hacer mal. Me va a fregar el hígado, los riñones. Y hay demasiados mitos, ¿no? Alrededor de todo esto de la suplementación deportiva. Yo, personalmente, era uno de esos. Yo pensaba que con mi atuncito y mi dieta, pues iba a subir de peso yendo al gimnasio. La verdad es que no está obteniendo los resultados que quería durante mucho tiempo. Gracias a Dios, ahorita con el internet, cualquiera tiene acceso a información. Solamente, fíjense, que sea una página, pues que de verdad sea verídica, ¿no? O sea, que tenga información buena. No solo basta con leer un poco, la verdad. Los suplementos ya son hasta algo necesario para las personas, para los deportistas de alto rendimiento. ¿Qué pasa si tú eres una persona que va al gimnasio todos los días, levanta mucho peso? Aún así tengas la mejor dieta del mundo. Te va a faltar algo. Vas a andar bien cansado al siguiente día. Dolores de cabeza, dolores de articulaciones, musculares. El dolor muscular después de tú ir al gimnasio es algo que no lo puedes evitar. Pero que te dure de toda la semana a que te dure un día. La verdad, eso lo hacen posible los suplementos. Que tú, digamos, una persona delgada que no logra subir de peso, obtener los resultados con un ganador de peso en un mes, a lo que ibas a obtener con una proteína en cinco meses. Solamente porque alguien te la recomendó mal. La verdad, ahí está la diferencia de nosotros. Te vamos a recomendar lo que necesitas para tu tipo de cuerpo, cuándo necesitas tomarlo y por qué tomarlo de esa manera. Cada suplemento tiene su chiste. En qué momento, por qué, qué dieta estás haciendo, cuánto mides, cuánto pesas, qué tipo de cuerpo tienes. Entonces, todas esas preguntas nosotros te las vamos a hacer para saber exactamente qué es lo que te vamos a recomendar. Así es, suplementos que gemen los especialistas en la rama fitness. Así es, los mejores precios.